¿Son las horas? No. Bueno, bueno, vamos. Debo estar media horita más, es así. Y ahí dejaremos el... Espérate porque el punto no lo veo. ¿Ves? El punto no lo veo. No sé dónde se queda la marca azul. Voy a intentar poner la marca azul en la niebla. Y me voy a ir a donde antes. Voy a ir hacia el mar. Voy a ir a por los tesores de ese barco naufragado. Será una guarida de ladrones seguramente. La completamos también. Me acuerdo de nada. Más o menos. Vea, tengo que haber quedado. Espérate que me queda bug. No me jodas. No puedes porque hay enemigos cerca. Vale. Y me he quedado... Hasta que se dan a se los cargue y yo no puedo moverme. Vale. Vamos a cargarse, ¿no? Pate. Esto lo pone a llevar a una compañera. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ahora vamos a ver la resistencia. A ver si aumentará. No. No se queda ahí pillada. No se queda ahí. Aquí hay un queso roído este. Ese es el otro limbo acá. Vea. Tiene menos cosas que nos ha dado esta gente. No. Derecha. Al norte. ¿Al norte se puede? No había forma de coger barco, ¿no? En Skyrim. Solo para ir a la isla de Sorce inglesa. Da mal rollo, ¿no? Por el ojo de agua. Es muy feo el muñeco. De verdad, el ojo de agua sí que... No sé cómo sabéis antes, pero sabéis muy mal. No nos vamos a engañar. Queda un trozo, ¿no? Claro, no me sale nada que esté perdiendo la vida ni nada, ¿eh? ¿Aquí aguanta el personaje todo lo que quiere? Ahora. Joder, me quedo todo el rato. Pero. ¿Y Serana viene conmigo? Ojo que hemos perdido a Serana, ¿eh? ¿Es posible? ¿Qué pido se ve? No sé. Contorno blanco. Vamos a llegar a la roca y en la roca no pueda subir. Ojo, no puede seguir en esa dirección. En Castilla, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos tope. Tenemos el tope del... Merlin ese de Azura, que no me deja... Bien. A ver, a ver, a ver. Estoy en el borde justo del juego. Luego tenemos... ¿Dónde el final? Que tampoco puedo hacer mucho. Bueno, no he vuelto hace mucho tiempo. Pero yo bastante jodido. A ver. Toma. Esto es... Esto me va a engañar. ¿Está bajo el agua? Es que ahí bajo el agua se va a meter quien ya me sea. Voy a timar, tío. Voy a timar... La misión que nos han metido aquí. Bueno, Serana no quería ni venir. Sabía que era falso eso. No, no. No, no. No, no. ¡Lobos! Ah, son pocas. ¡Porkers! No, que se haga sur de nivel. Serán arrobedados a la montaña para no bajar por donde he ido yo. ¡Lobos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Joder! ¡Me sale todo mal hoy! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Tanta mala suerte hoy! ¡Uf! ¡Se nudo un montón! El troll otra vez. Es que el bandido lo tenía. Pero hay un momento en que le da un golpe y digo... ¡Uf! Hay un momento en que subí de la mía, se han quedado pares. Y de golpe he visto que me quedaban... Un trocito de barra y digo... ¡Ya está! Aquí me limpia este. La maldición del pescador. ¿Por haber matado al pescador? ¡Hostia o no! Toda fauna marina hizo fauna... Hielo aquí. ¿Te ha gustado más que me matara el troll? Que el... Que el jefe bandido. Incluso el oso este podría haberme ganado fácil. No sé. A veces en Skyrim esto... Donde de... Ten cuidado. ¿Compréjame? ¡Suscríbete alaño! ¡Vamos! El otro bloque... El otro bloque. Te hemos quitado para salir. ¡Vamos! 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 ¡Ah, sí! Teníamos solo él que... Que hay ahí que me marca No voy a hacer viaje rápido hasta que se abraja el punto ese Ni siquiera conozco a nadie del colegio Excelente, nos has prestado yo Te gustaría ayudarme a mantener las apariencias El viejo Nelakar tiene un bastón de mago en su habitación del hogar helado La gente no lo dice Resulta que si la gente cree que eres algún tipo de chico Que no me suelta más, me dice eso pero no me dice nada más Ayuda Candy Bernalian, no, no hemos hecho la misión entonces, no era... ¿Mata al gigante del risco vaporoso? ¿Dónde está eso? ¡Márcamelo! ¿Dónde está el risco vaporoso? No lo hemos descubierto todavía Aquí, vale Uf Ahí es donde... Sí, claro, ahí es donde desapareció mi compañera En el principio Me atacaron ese... ¡Oh, dragoncito! Vale, primero vamos a por el... Vamos a por el... Vamos a por el dragón, ¿no? Vamos a por el dragón Que es lo nuestro Cazar dragones Traje este de rey, señor, me lo apuntó, ¿no? De... De... Pero, ¿de hierro o no? Por favor ¿De hierro o no? ¡Ocho! Esto tampoco Tampoco Fecha de cristal 18 Fecha de cristal 18 Ya estamos con lo de hierro otra vez Yo tengo que hacer flechas de las otras Pero no sé por qué siempre se seleccionan esas por el... Por respecto No 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 Until ¡Viva! No Te No No Dejo el peso Vale, ya buscamos al gigante No absorbo alma No absorbo alma ¿El dragón? ¿Desde cuándo un dragón se queda aquí así? ¿Le quita demasiado pronto los huesos o qué? Me tendría que dar el alma Hostia, que es más rara, ¿no? Ahí está el gigante ¿Podemos que no salga ningún mamut por detrás? En teoría no, porque está completado este trozo Que me le va a quitar la serana No sé qué he cogido Esto ya está hecho Oh, 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 vámonos Pues he estado en punto Vamos a cargar a Blanca Antes de cobrar ¿O cobramos? No, vamos a cobrarla Cobramos y luego vamos a cargar a Blanca A vender los huesos de dragón A Belethor Belethor ¿Se llamaba, no? Belethor A ver si me estoy confundiendo Con un personaje Yo aquí de De ese año dos anillos Bueno, voy a despertar a este hombre Parece que le he matado al otro Excelente Nos has prestado un gran servicio Aquí está tu recompensa Cuidado en tu viaje Sí, sí, sí Vale, hemos ido aquí a Inventalia Vamos a Carrera Blanca Mapa Para mí si Carrera Blanca Es la capital Mejor sitio posible Nivel 33 solo todavía Vamos a hacer risagras Para aumentar Compramos lingotes y demás Belethor Me ha equivocado Era Belethor Seguro que encuentras Lo que andas buscando Si no Todo está a la venta Bueno De todo un poco Varios A ver, es que tiene 750 que me puede dar Va, te hago una oferta Va ¿Qué tienes para comprar tú, Belethor? Bueno De todo un poco Tendría que tener más dinero Este hombre Pechas de fuego Me puede ir bien, ¿no? Eso lo tiene 3 ¿Cuánto quitan? Bueno, pero si Banzúas O6 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 Si que es mal enemigo Me va bien también Vale Vamos a la herrera Compramos lingotes Dejamos los huesos en la casa Bueno, vamos a ir cargados Bienvenido a la Tenemos armas pequeñas Las mejores armas y armaduras Miras de plata Miras de cuero Tiras de cuero Las comprábamos Quiero recordar Piedra lunar Miras de hierro Tincote de hierro Coridón no Cierro Hacer dinero en Skedding Relativamente es fácil Se vas cazando a los dragones Y se vas vendiendo Lo que pasa es que tienes que hacer Todo del traje en este Tengo buenos artículos Si quieres comprar algo No me van a lo Cascos, espadas Prácticamente cualquier cosa Que necesites No olvides echar un vistazo Así vamos a hacer algo Inflige el daño A 20 minutos Al indicito En un lingote de ébano No posees la ventaja necesaria ¿Has conocido a mi padre? Es el administrador De cuenca de reina Es sagra Ahí sube la herrería Ahí sube la herrería Voy a hacer algo más De piel Nada Hay que comprar el puero Y luego no Eso es la misa grasa Porque antes hacía otras cosas Pero creo que lo más fácil Es hacer la Anilla en plata Requiere 3 Que requiere 3 lingotes Y ahora se lo vendemos Porque hoy queremos Las bisagras esas Nosotros y los anillos Por lo mismo Tiene 4.180 Porque lo hemos vendido Nosotros lo hemos comprado Aquello Y a Blator También le hemos comprado Las de estas Tenemos que verlo Eh A ver Está bien Anzulas Esto Está bien No voy a comprar Las bisagras Esto No jodas No se la del sagras Y el anillo Tampoco ¿Por qué quedo? No olvides echar un vistazo Ah si el padre Me lo compra Bienvenido a la Tenemos a Buscas protección O provocar daño No se la del trag Raso No se la del haz No se la del tragpo Me alegro de haber hecho negocios contigo Pues estamos por ultima vez al Velezor Si no nos vamos por ahí Dejamos los huesos Dejamos todo que sea Si le hace falta las pisarras También las dejamos Y nos vamos fuera de aquí Vamos a una misión más Está cerrado este tío Joder Que vida lleva Brisa Hogar de la brisa Esta es nuestra casa Que hay otro al lado No se cual es de las dos Mi amiga Olava La vidente Dice que las cosas mejorarán En cuanto empiece a hacerme bañar Esta es la mía Esta es la mía Joder un mes sin jugar Ya no se Si esta tiene que ser la mía Porque si 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 Vale los huesos Esto es donde las dejé Dejé en una mesita auxiliar Que veo Ahí Muy bien A ver si el cajón Tiene huesos de dragón Muy normal Dejate Podré echar farmus También Estoy perfecto Tira no se que Pa, pa, oro Las gemas también las dejo No se que estás cogiendo No se que estás cogiendo No vais a ver Vale, vámonos Vale, vámonos Mapa Uy, esto no lo hemos visto Vamos a ir No llegamos a nivel 34 No te creo ¿Esto es donde el carruaje? No, hay dragón Ole De donde sales tú No, la de ayer Me da igual Sería Cuanto más flechas Le golpe Más nivel me dan He soldados allí Claro Me has quitado Vamos a ir a usar Vamos a ir a usar el alma Que antes no lo hemos dado A usar el dinero Estuvo por quitarle Los huesos antes ¿Estuvo por quitarle los huesos antes? ¿Estuvo por quitarle los huesos antes? No, 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 no Los huesos antes Un talba Un talba Los talba No me caen muy bien Venga Dame las flechas Bueno, una, vamos a comer las otras. ¿Dónde está esto? ¿Arriba? Pues la entrada tenía que estar por aquí. Una cueva no va a estar arriba de la cueva. No le veo mucha entrada aquí. Vamos andando. Un oso. Ya sé dónde está la cueva. Vamos a ver. Ahí están las torres esas. Vamos, vamos. ¿De dónde sales tú? Cuidado. Si me dispara esto. ¿Qué pasa? Oh, corajidos. No le veo ni uno o qué. Está malísima. Buen trabajo en equipo. Buen. 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 Vamos. Lvis puntos. Come. Hay la inmacción. Perfecto. ¿De dónde sales tú? Seguimos arriba, ¿eh? ¡Corre! ¡Gracias! ¡Cabroso amigo! No sé qué hacer, es ir para delante o para atrás, ¿eh? Ahí no nos sube eso. ¡Hostia! Acá, la máxima. Viene el otro y será la tumbao. Puede estar guapo, ¿no? A ver si ya la tengo ya. Esas son enanas, ¿eh? Parece que estoy tirando ahora. En el ojo. No sé si me mata de una. 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 Qué pasa Serana. ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué has hecho ahí? No sé por qué están estos gigantes aquí, porque en teoría no hay nada como de igualdad de ellos. Esta torre la tengo localizada. Esta región la tenemos sin estudiar. Vamos a hacer un trazado de aquí al oeste. A ver si no sale bien. Y para ir viendo el mapa. ¿Ves? Ahí tengo esto, pero aquí tengo que estar. Este campo, no me acuerdo qué era ese marca. ¿Qué se marca? ¡Oh! ¿Cómo está la luna? Otra miniatura chula aquí. Muy bien. Se nos va. Está malísimo. Vale. Ya tenemos localizado. Vamos por aquí. La granja. Vale. Ve. La espera. La insoportable espera. Imperiales. ¿Qué vas a hacer con el fuego? Ah, pensé que ibas a quemar la granja. Voy a ver un flechazo. Lobos. Lobos. Lobos y ya mismo el dragón por aquí salgo. Vamos al torre en ese. A ver qué hay. Puedo empezar a limpiar misiones. Porque tengo un montón de misiones empezadas. Bueno, aquí hay forajidos. Diento de falda. Tiene que pasar nuestra espada y pasar nuestra espada. lado de mí. Aquí hay un montón de muertos. Y por eso. Sóltate a los perros. ¡Hostia! ¿Qué dice? ¡Qué perros! ¿Ahí no entro? ¿Y será? ¿Dónde está? Voy a hacer una cosa. Es grabar, ¿vale? Y estos en cualquier momento dan un golpe malo y te dejan te dejan pajarito. No hay que tener la entrada. ¡Eh! ¡Buena perros, eh! Ya estamos en casa. No, para abajo, en medio de para arriba. ¿Ayuda a esto, no? ¿Dónde estás? Si no te escucho, será, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué perro quiere salir? ¿Abrimos, o no? ¿Qué es eso? Hostia, afuera que hay de feita ahí. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Pero... Pero esta tiene que hacer por ahí. Es decir, ¿serán a saídos por otro lado? Y he matado su sombra. Eh... Tienes una... ¿Alguna cosa va a tirar por ahí, eh? ¡Qué desastre, tú! ¡Qué desastre, tú! ¡A correr! ¡A correr! ¡Se la ha caído! Vale... Si me voy a abrir una puerta, me voy a afastar una puerta yo para sacar el perro. No, no está en experimentos, eh. ¡Venga, su madre! ¡Qué mal ha comido! ¡Ahí que no hay nada, no! Ah, mierda de sigilo. ¡Ahí que no hay nada, no! ¡Ah! ¡Ahí que no hay nada! ¡Ah! 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 Un arquero. No conseguí llevar la espada que llevé Y a los enemigos tampoco Lo ventile Muy rápido Eh, contrólate Contrólate, dice Vale ¿Y lo libero? ¿Viene conmigo? Tiene el guapo Vale, hay una puerta abajo Voy a saber dónde está Serana No lo parece, por cierto Esquiver La rata gira ¿Qué es esto? Pues nada, ¿no? ¿Qué es el botón? ¿Qué finalidad tiene esto aquí? No lo sé Pero este camino no es Arriba Ah, arriba no se puede Hostia, ahora sí que me estoy Vale, por aquí he venido Tengo un cofre aquí Muy difícil Tengo siete ganjuras No lo hago No lo hago Pues es que luego la mirada se rompe Con qué fuerza que hagas un poquito Bueno, vamos a subir La mirada es la 47 Eh ¿Qué hago aquí, entonces? ¿Cómo lo he dicho este? No se quema Que no había nada No, madre mía, que sería, ¿no? Eh ¿Qué ponía? Me ponía B, B Mosgo volvándole a lo mejor Esa es muy rara Vale Vale Ahora sí Me gusta más Yo también la he visto No jurado No jurado Me da genial Me da genial lo del nivel aquí ahora Para cuando esté groggy Y no para recuperar vida Subo de nivel Y lo aumento de golpe Ahora Ahora es el momento Subir de nivel Eh Solo para tenerla redondeada Ya nos iríamos más a luz En teoría Alguna mano que la tenemos en la 25 No Requiere 100 Vale Bueno, entonces me faltaría solo ese Vale ¿Veis? Se ha subido a la vida De golpe Dale escudo ya de una vez Tío No sé si se va a matar compañero Ah, es el Ana Ostia Los refuerzos, eh Piden por donde sea A la vuelta Todo lo haga La mazmorra Al día Buscándome ¿Me cagones de no te has cruzado? El orco este No entiendo como ha podido estar buscándome todo el rato Aquí que hay No hay nada No Buen trabajo en equipo Joder Esta pena Esta levanta y la decapita Mazuras Uy, ya está Te voy de todas las tardas, ¿no? ¿Qué hay? Bien Bien Vencen de puntería Buah, las trampas también Ha, la encontré ¿Qué no está ahí? No, no, no No, no 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 ¿Por qué largo es esto, no? Vamos a meternos en una mazmorra aleatoria, así y no pensé que me iba a durar tanto cuando acabe esta, cerraremos en el stream me trae agua, ¿puedo hacer algo? Mira, la puerta donde estaba ella que me daba la entrada antes o si ya abre esa puerta ya y eso irá a la máquina son trampas son trampas es skating no sé para la muralla donde estaban todos que me llegue déjame alguno ya no daño me mata no voy a volver a subir la mierda, tío tengo que volver a subir es que era a caer veo que me matara espero que me vas a abrir toda la puerta no habrá mucho más allá arriba no se engañen allá arriba no habrá nada están spameando a estos soldados y ya está yo me quedo con tus cosas el oro la flecha de ébano escucha yo hola es fácil es práctica con las ganzuas Hay alguno más por ahí todavía, suelto Ah, espera, ¿se puede subir a la torre? No Vale, ¿cómo subo? Bueno, la torre se puede subir Oh Muy fácil, pero me quedan cuatro No me las tomo, pero las venderemos La perra No hay nada, tío Por el cofre Arco de ébano Vamos a vender Fecha de hueso Uh, 26 la fecha de hueso Ah, pero no estaba mal entonces esto Es que se está deshaciendo la invocación de la serana Vamos a ver el mapa Bueno, como completada No está completada Hay algo aquí que me he dejado Porque una quest Se completa cuando no queda ningún enemigo ¿Cómo iba esto? La entrada es un perro muerto Vale ¿Para que hay un pavo por aquí? Es que no hay nadie Bueno, pues lo dejamos aquí entonces Lo vamos a dejar aquí En esta parte Volvemos a Skyrim No pasa tanto tiempo otra vez Lo recuperaremos Para darnos unos paseos Tranquilos Por aquí E ir completando poco a poco Pues todas las misiones que tenemos pendientes De Skyrim Vale Y ir finalizando el juego Lo empezamos creo que en enero Hemos ido jugando Ya llevamos varias horas Pasadas las 40 horas creo Hemos publicado como 37-38 vídeos En el canal de YouTube Que son de los directos Y bueno, pues de estas dos horitas Nos darán otros dos vídeos Que iremos subiendo Progresivamente Espero que lo hayáis pasado bien Si sabéis, gracias por pasaros Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete!